¿Sientes ansiedad, estrés, depresión, ataques de pánico quizás? ¿Te preocupa demasiado la vida que pasan los días y pasan los años y no dogramos ese objetivo de ser plenos y ser felices? Muy seguramente estás hipnotizado por las circunstancias propias de tu diario vivir. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y de la Psicología Espiritual hoy te quiero compartir un poderoso conversatorio. Poderoso y sencillo conversatorio donde tú y yo vamos a hablar de cuáles son las múltiples causas que nos llevan a la ansiedad, al estrés y a la depresión. Múltiples causas que nos desconectan de ese ser sagrado, de ese ser sublime, de ese ser supremo, de ese ser grandioso que eres tú. Así que por favor ponte cómoda, ponte cómodo, predisponte a aprender. Porque he preparado esto desde la grandeza que llevo investigando psicología hace más de 25 años para compartírtelo hoy de manera sencilla en este conversatorio. Compártelo con tus amigos, dale like, suscríbete a mi canal y comenzamos. Un porcentaje alto de la población en este momento está pasando por elevados niveles de ansiedad, de estrés, de depresión y de angustias existenciales que nos permiten desconectarse de su verdadera esencia, desconectarse del mundo, desconectarse de la realidad, desconectarse de la realidad realidad. Porque estamos conectados a una realidad ficticia, a una realidad de miedo, a una realidad de duda, a una realidad de incertidumbre, a una realidad de queja, a una realidad de esas qué tal sí. ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? Adicional a las preocupaciones normales del día a día, la parte financiera, todo ese proceso. Y quiero contarte algo desde la psicología, y eso lo dijo el padre de la psicología, Sigmund Freud. Nosotros tenemos tres instancias psíquicas en nuestra cabeza, por no decirle tres personajes. En la mitad estás tú, y hay una parte que se llama el super yo, y otra que se llama el hecho. El super yo, si no tenemos control sobre él, entonces se pierde como principio de norte, el principio de sentido pleno de la existencia, como el sentido del disfrute de la vida, y nos dejamos llevar por el hecho. El hecho que nos dice, y perdóname, que entre las primeras cosas que hay que, como causante de la ansiedad, es lo que comemos. Ya eso se sabe, de la depresión, ya eso se sabe, que lo que comemos, que no es saludable, eso genera estados, porque el organismo protesta, la microbiota protesta, le protesta al hígado, le protesta al cerebro, le protesta, y esa protesta interna hace que no nos sintamos bien. La segunda es que no nos hidratamos. Tercero es que esas dos instancias, esas tres instancias que nos hablan, o que me hablan a mí, al yo, el ello, cuando me escapo de la vida por las circunstancias propias de lo que estoy viviendo, entonces el ello dice, recibe emociones momentáneas, recibe pocas dosis de dopamina, entonces cómete ese pastel, o hace esto, o hace aquello, o hace aquello, o hace esta situación, que el yo, el yo sabe que no le conviene, el yo sabe que no es benéfico, pero como no tiene un proceso de vida, no tiene un plan, no tiene claro hacia dónde va, porque nosotros deberíamos entender que un día nacimos en el punto A y debemos llegar al punto B, como lógica en el proceso de vida. Nazco en este estado de conciencia y debo llegar a este otro estado de conciencia, es decir, de un punto A a un punto B, pero un porcentaje alto de la población no tiene claro hacia dónde va, no tiene claro el punto B, y a veces ni tiene claro el punto A, entonces nos quedamos enredados en ese caminar de nuestra existencia, y en ese caminar de nuestra existencia, entonces nos dejamos llevar por esa parte del leyo que nos dice, recibe dosis momentáneas de placer, recibe dosis momentáneas de dopamina, pero esas dosis momentáneas de dopamina, pues en el fondo, nos hacen que estemos desconectados de ese proceso de vida, yo lo llamaría de ese despertar de conciencia. Y entonces yo, ¿qué te estoy invitando? A que tú y yo entremos como en esa faceta de ese despertar de conciencia, porque ¿cuántos años llevamos? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Y de esos cuántos años que tienes tú, ¿cuántos has sido feliz? ¿Cuántos has estado pleno, realizada, realizado, que tú digas, wow, yo llevo tantos años y de esos años he sido plena, próspera, saludable? Y yo te podría asegurar que un porcentaje alto de la población, y lo digo por los pacientes que yo atiendo, que no estamos en ese nivel. A propósito, aquí abajo, en este video, tengo una masterclass, un curso poderoso, extraordinario, que lo tengo en la plataforma de Hotmart. Me encantaría que lo vieras. Son 15 módulos que he preparado de manera muy sencilla y muy práctica para ayudarte en ese despertar de conciencia. Entonces, volvamos al tema. Entonces, esa instancia de leyo me hace que yo, por las propias situaciones de la vida, me desconecte porque no tengo claro hacia dónde voy, no tengo claro ese punto B. Y como no tengo claro ese punto B, entonces no cuido lo que pienso, no cuido lo que como, no cuido lo que digo, no cuido lo que siento, y eso va haciendo que el cuerpo vaya reclamando cosas. Y entonces, la suma de esos elementos manejados por el leyo, que no estructura el superyo, entonces, a futuro o en la noche, con los que se quejan de que no duerben, aquí el superyo que pasa en la noche empieza a decirte, óyeme, no comiste bien hoy, óyeme, hoy no fuiste feliz, óyeme, hoy no fuiste, no fuiste benévolo contigo, óyeme, hoy no hiciste como un propósito lindo de vida, ó un propósito hermoso de vida, y entonces empieza la pensadera, la pensadera, y la pensadera, y la pensadera, de qué, de que estamos hipnotizados, y te quiero dar datos sencillos, ya se sabe, la neurociencia nos ha dicho, que tenemos 85 mil millones de neuronas, 85 mil millones de neuronas, y que de esas 85 mil millones de neuronas, tenemos 75 mil millones sin estrenar, entonces, ese poquito de neuronas que tenemos, lo tenemos enfocado en dos cosas fundamentales, en el pasado, o en el futuro, y nos olvidamos del presente, porque entonces, vivimos recordando cosas del pasado, vivimos angustiados por el pasado, no somos capaces de perdonar, de reconciliar, de, de, y ese superyo, aquí me está diciendo, óyeme, 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 y esa es la bendita pensadera, pero adicional, otra estadística, que ya la sabe la neurociencia, de las 24 horas que tenemos al día, supongamos que dedicamos 8 a dormir, nos quedan 16 horas, la pregunta es, cuántas, cuántas de esas 16 horas, utilizamos de manera propositiva, para ir a acercarnos al punto B, ya se sabe, la neurociencia ya lo sabe, el 47% del tiempo, 47% del tiempo, de 16 horas, es decir, que tenemos despierto, es decir, 8 horas, estamos distraídos, como la ardilla, distraídos, y en qué nos distraemos, nos distraemos en cosas, en qué te distraes tú, en qué te distraes, para, como no tienes claro, no tenemos claro, el punto B, entonces cualquier distracción es maravillosa, para qué, para desconectarnos de nuestra esencia, y ahí es donde viene el origen del estrés, de la ansiedad, la depresión, ¿por qué? Porque en el fondo, lo que está pasando es, cómo ha sido, lo que yo he hecho hasta ahora, qué es lo que yo he logrado hasta ahora, qué he logrado en la parte financiera, qué he logrado de ser feliz, qué he logrado en mi relación conmigo, qué he logrado en mi relación con los demás, qué he logrado, y la mayoría podríamos decir que llevamos, llevamos las manos vacías, ¿por qué? Porque nos desconectamos de la esencia, y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en ese proceso de estar dormidos? ¿En ese proceso de desconexión? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años llevamos así? ¿En ese ritmo? Y acéptame otra cosa, años que llevamos así, y que llevamos en esa desconexión, si la mitad de ese tiempo, ahora imagínate, ocho horas diarias desconectadas, ocho horas diarias desconectados, y esa desconexión es pensando qué, ¿qué pensamos? Pensando tonterías, pensando tonteras, pensando qué tal sí, 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 y entonces esa suma de tonteras, esa suma de tonteras, que dicen que tenemos un promedio de 70 mil al día, suma de pensar 70 mil tonteras, al otro día, ¿qué hacemos? Otra vez repetimos las mismas 70 mil tonteras, al otro día repetimos las mismas 70 mil tonteras, fuera de que no comemos saludable, fuera de que no hidratamos el cuerpo, fuera de que no tenemos claro nuestro plan de vida, tenemos un proceso de 70 mil tonteras a diario en nuestro proceso de vida, suena eso, tiene como sentido, como que resuena esto en ti, entonces, podríamos decir una cosa, que yo, para poder manejar el tiempo, lo primero que tengo que aprender, es a manejarme a mí mismo, a manejarme a mí misma, entonces, cuando yo voy a entrar en esa frecuencia, de manejarme a mí mismo, entonces, yo puedo preguntar una cosa, ¿qué tal, si en lugar de esas tonteras que tenemos, empezamos a hacer un proceso serio, empezamos a hacer quizás psicoterapia, y empezamos a reconciliarnos con nuestra historia? ¿Qué pasó, qué no pasó, qué si fue, qué no fue, qué si hice, qué si no hice, qué tal si hacemos un borrón y cuenta nueva, de esos episodios que no nos permiten estar en paz? Borrón y cuenta nueva, y para eso sirve la psicoterapia, para no es para borrar la película, porque la película no se borra, pero para dejar de darle valor, y darle importancia, a esos acontecimientos, que ya no puedo modificar, es decir, transformar esa historia, y la psicoterapia me ayuda, a transformar esa historia, segundo, empezar a mirar, que tengo una parte de la vida, que no he vivido, que no he vivido, y que entonces ese qué tal si, ese qué tal si negativo, que es la proyección del pasado, yo empiezo a tener un qué tal si, yo me merezco ser feliz a partir de ahora, qué tal si soy capaz de ser feliz a partir de ahora, qué tal si soy capaz de ser pleno a partir de ahora, que las circunstancias de la vida, que no sé qué, que sí, que cuántas, entender que soy mayor que las circunstancias de la vida, que soy más grandioso que las circunstancias de la vida, y que esas circunstancias no me manejan a mí, sino que yo manejo las circunstancias, entonces podríamos empezar a hablarle, a nuestro presente, y a nuestro futuro, y qué tal si le contamos, a este ser del presente, le cuento que hay un futuro extraordinario, y que yo puedo empezar a diseñar, y a crear ese futuro a través de lo que yo piense, de lo que diga, lo que como y lo que siente, en este eterno presente de la existencia, y entonces soy capaz de cantarle a mi sueño, soy capaz de danzarle a ese proyecto que tengo del punto B, cualquiera que él sea, cualquiera que él sea, y créeme que la esencia de ese punto B, tiene que ver básicamente con ser feliz y con ser pleno, y cómo se logra eso, cómo se logra ser feliz y ser pleno, perdonando, reconciliando, y sanando el pasado, estando en el presente, como ese regalo maravilloso de la vida, cuando soy capaz de entender, que estoy aquí para ser feliz, y ayudar a que el otro, llámese quien sea, también debe ser feliz, eso se llama descubrir, o bajar el cielo en la tierra, descubrir el cielo en la tierra, baja el cielo a la tierra, y entra en esa etapa de merecimiento, en esa etapa de luz, en esa etapa de transformación interior, es decir, yo soy capaz de contarle chistes a mi punto B, soy capaz de alegrarme con mi punto B, soy capaz de ser feliz aquí y ahora, soy capaz de disfrutarme a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, ¿por qué? Porque quiero que veas un video pasado donde hablo de tu propósito, y quiero que unamos ese propósito a lo de hoy, a poder entender que este efímero instante de mi existencia, lo puedo vivir sin estrés, sin ansiedad, sin depresión, y sin ataques de pánico, ¿por qué? Porque voy a tomar conciencia, de que soy un ser valioso, de que soy un ser grandioso, de que tú eres un ser valioso, de que tú eres un ser grandioso, y que te mereces despertar, despertar eso que hay en ti, despertar ese ser grandioso que hay en ti, y entonces, ¿qué tal si me permites decirte que te des permiso de despertar ese ser grandioso que hay en ti? Que te des permiso de ser feliz, que te des permiso, ¿te des permiso de qué? De abrazarte, de reconciliarte, que te des permiso de qué? De decirle a tu presente y a tu futuro que los mejores días están por venir, que me ayudes a entender un ancla, ayúdeme a entender un ancla de la vida, que ese ancla de la vida te va a servir ¿para qué? Para cosas grandes, para cosas formidables, para cosas extraordinarias en tu proceso de vida, ayúdeme a entender ese ancla que tú vas a agarrar, que tú vas a agarrar ¿para qué? Para anclarte a tu grandeza, para anclarte a tu poderío, y yo estoy utilizando una piedra que me está ayudando a eso, cuando me vaya a dar la chiripiorca, agarro esta piedra como anclaje y le digo a mi futuro o a mi presente, eso no tiene poder sobre mí, no me puede controlar, no me puedo controlar y le entrego a eso esa piedra y la suelto y cuando me vuelva a dar la chiripiorca, la vuelvo a agarrar y vuelvo a agarrar eso ¿para qué? Para entrar en materia que me puedo anclar ¿a qué? Me puedo anclar a la esperanza, me puedo anclar a la fe, me puedo anclar a la certeza, me puedo anclar a la convicción ¿de qué? de que no estoy aquí por accidente, de que estoy aquí para cosas grandes, para cosas grandes en mi vida, entonces ¿me doy permiso de qué? De conectarme con ese ser grandioso, ¿me doy permiso de qué? De conectarme con la alegría, ¿me doy permiso de qué? De conectarme con ese ser sanador que hay en mí, porque puedo activar el ser sanador que hay en mí, puedo conectarme, me doy permiso, y yo quiero que tú hagas lo mismo, quiero que te des permiso de conectarte con ese sanador interno que tú tienes, que te des permiso de conectarte con ese hombre, con esa mujer feliz que hay en ti, que te des permiso de conectarte con esa mujer grandiosa, con ese hombre grandioso que hay en ti, quiero que te des permiso de conectarte con lo más extraordinario que hay en tu vida, quiero que te des permiso, que te des permiso de conectarte con las bendiciones que te están esperando, quiero que te des permiso, que te des permiso de encontrarte con lo sagrado, que te des permiso de ser feliz a partir de ahora. Quiero que te des permiso de comprometerte con tus logros, que te des permiso de comprometerte con la vida, de cantarle a la vida, de danzarle a la vida, que te des permiso de llevarte a un nuevo nivel de entendimiento, que te des permiso, que te des permiso de decirle a tu templo gracias, que te des permiso de decirle a tus ojos gracias, que te des permiso, que te des permiso de entrar en bendición, que te des permiso de entrar en ese proceso trascendente, evolucionante, que te mereces descubrir a partir de ahora, que te des permiso de ser feliz, que te des permiso, que te des permiso de descubrir lo grandioso que hay en ti, porque no lo vas a descubrir, siempre he estado ahí contigo, siempre he estado ahí contigo ese ser grandioso, lo que pasa es que se te había olvidado por estar conectado por estar conectado a un pasado que ya se fue, un pasado que fue demasiado pesado pero que tú te puedes liberar de eso, te puedes liberar de eso, te das permiso te das permiso de ser feliz, quiero que te des permiso hoy de ser feliz quiero que te des permiso de dormir en paz, quiero que te des permiso cada que te vaya a llegar esa parte del supra, aquí del super yo entonces agarras este anclaje, agarras este anclaje, agarras este anclaje y le dices, soy capaz de dormir ahora en paz, soy capaz de dormir en paz ¿por qué? porque me merezco dormir en paz, porque me merezco estar en paz porque me doy permiso de sentirme como ese ser maravilloso, extraordinario ese ser extraordinario y grandioso que siempre ha habitado en mí pero que le había dado poder al miedo, a la duda, a la incertidumbre, a la depresión y a todas esas chiripiorjas de la vida que no me permitían conectarme date permiso, quiero que hoy te des permiso, quiero que te des permiso de descubrirte y vamos a descubrir eso más, lo más maravilloso que hay en ti vamos a descubrir ese ser extraordinario que hay en ti quiero que te des permiso, quiero que te des permiso date permiso para eso, date permiso para descubrir ese ser hermoso esa mujer hermosa, ese ser, ese maravilloso hombre que hay en ti esa mujer maravillosa que hay en ti, date permiso de descubrirlo así que hoy vas a empezar con cosas muy sencillas cuando te vaya a dar esa cosa, esa cosa de aquí, del superyo que te diga tú dices, no tienes control sobre mí, ¿por qué? porque sí, cometí errores, porque sí, me perdono, me reconcilio perdono y libero lo que tenga que perdonar pero hoy, este momento, no me lo quiero perder no me lo voy a perder, no me lo puedo perder no me lo puedo perder, no me lo puedo volver a perder no me puedo volver a perder mi vida no me la puedo volver a perder, no me puedo volver a perder mi vida y utilicemos una frase del manual dicho está, hecho está dicho está, hecho está así que esto conviértelo en ley conviértelo de manera sagrada para tu existencia conviértelo en algo poderoso para tu vida quiero que esto lo apliques y te des permiso de aplicarlo a tu vida quiero que hoy, mañana, en este instante que estás viendo este video si alguien dice, ay es que estoy no sé qué ves y te pones guapa, te pones guapo vas y no sé qué, si no has comido saludable hoy pase y come saludable si no has hidratado tu cuerpo, pase y hidratas tu cuerpo y lo más sencillo es agua con limón si, 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 no te has aplicado un perfume pase y te aplicas un perfume si no has sonreído hoy, pase y te aprendes tres, cuatro chistes para sonreír porque le vas a dar autoridad a tu vida a ese ser sagrado que hay en ti tienes autoridad para hacerlo tienes autoridad porque el manual dice, les he dado poder y autoridad sobre reinos y naciones y tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer así que quiero que veas este video mínimo siete veces al día quiero que lo veas por treinta y tres días consecutivos para que entiendas este proceso de darte permiso de ser feliz de darte permiso de descubrir lo grandioso que hay en ti de darte permiso de darte permiso de darte permiso para cosas grandes para cosas grandes en tu vida a partir de ahora porque la vida la vida está esperando por ti el universo está esperando por ti la vida está esperando por ti y podría decir que Dios también está esperando por ti porque el séptimo día dijo, aquí está mi proceso dice que descansó pero al siguiente paso dice le entregó el poder al hombre para que hiciera el resto y hoy es el séptimo día hoy es el séptimo día que te está diciendo dónde están tus talentos dónde está tu habilidad dónde está tu destreza dónde está tu alegría muéstrame tu alegría date permiso de ser feliz date permiso de demostrar tus talentos date permiso de ser plena de ser pleno y feliz mira este video mínimo siete veces al día durante treinta y tres días consecutivos y me compartes me compartes tus maravillosos resultados hasta la próxima muchas gracias